mmmm muy buenas a todos socios que tal como estamos bueno chicos hoy estamos aquí en esta previa antes de la gran final del mini mundial de rusia de este games of the future en el cual tendremos enfrentamiento directo entre rrq y fireflags por el tercer puesto y alguno me dirá black pero a mi que me importa el tercer puesto como que que importa el tercer puesto por cierto voy a adelantar un poco que me he dejado ahí unos minutitos de delay ah bueno mira ha habido pausa ha habido pausa técnica y todo no mira 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 pero mira que ha acertado mira que ha acertado estado que me he dejado 5 minutos ahí mira 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 que ha acertado estado que me he dejado 25 minutos que había pausa técnica no o bueno alguno me dirá black oye yo para que quiero saber quien se lleva el tercer puesto como que como para que que el tercer puesto son 120 mil dólares huevo 120 mil por favor ponerme por abajo por los comentarios que seríais vosotros capaces de hacer eh por 120 mil dólares de manera totalmente anónima quiero saber que es lo más oscuro que haríais por 120 mil dólares porque es por lo que se van a pegar en este duelo espera espera quieres comprar diamantes recibir cashback ahorrar y volver a comprar diamantes más barato en eva.com te trae la solución y es que puedes acceder a los distintos packs de diamantes con sus precios y respectivos cashback también incluyendo los pases mensuales no olvidéis que tenéis el enlace para acceder a esto en la descripción del vídeo para realizar vuestra compra sólo tendréis que poner vuestro id de usuario vuestra zona de id darle a comprar y listo recibiréis vuestros diamantes aunque bueno tampoco me quejo si alguien quiere hacer una comprita a este que está por aquí ahora si viene lo chido también podrás encontrar otros títulos como clash royale, free fire, tower of fantasy o gameshin impact y sus queridas waifus en eva también ofrece compra de videojuegos de distintos tipos de consola xbox, playstation, pc gaming absolutamente de todo llegando algunas veces hasta el 70% de descuento en la página principal de eva también podréis encontrar accesorios, componentes y todo lo necesario para vuestro pc gaming así que ya sabéis no dejéis pasar esta oportunidad y vamos dentro con el vídeo es por lo que se van a pegar porque normalmente el resto de competiciones y bueno también por el tema de que en esta competición no hay lower bracket so al no haber lower bracket digamos que es como una especie de doble oportunidad pero que solamente se les da a los que llegan a las fases finales podríamos decir ¿no? entonces pues ojo, ojo, alien como le ha pivotado ahí de bien ojo, otra pausa técnica pues se han cabreado los de fire flags eh se han cabreado los de fire flags eh bueno aquí parece que están ahí al toque lo dejamos en directo y nada parece que ya han vuelto joder, los de fire flags se están quejando eh se están quejando los de fire flags los colegas pero bueno en definitiva bueno joder, la que le han pegado tío en sí pa' que te muestras bueno eh pues nada este duelo es prácticamente en resumidas cuentas por 120.000 dólares así que eso quiero que me pongáis abajo en los comentarios que es lo más oscuro que hayis por 120.000 dólares aunque me espero me espero de vosotros me espero cosas de vaya bueno rosa se mete aquí con todo tira el flicker le va a perseguir banana le va a intentar matar a tnc se termina muriendo tnc octa aparece se podría murir también octa se muere octa espérate la tortuga termina siendo para fa no termina siendo para rq pero octa se termina muriendo en el camino van a matar a rosa matan a rosa pero también muere brusco así que intercambio de kills pero un objetivo neutral para el equipo de rrq hoshi bueno alien alien hostia pues poca broma que a irrat se ha ido con 2 gramos de vida poca broma que se ha ido con 1 gramos de vida ojito le mete la ultima y va a intentar matar a irrat se muere a irrat por lo cual sale worth y le mete la ultima y de alien aparece octa quiere matar a los dos tiene que pegar el salto atrás lo va a tener complicado mete la primera la segunda y se escapa por lo cual favorable para fireflies para el último equipo occidental que queda en todo el torneo mientras tanto TNC le ha robado le ha expropiado ese buffo azul banana 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 recibiendo banana banana hoy no lo veo acertado con la benedetta hoy a banana no lo veo acertado otros días o sea la última vez que sacó la benedetta estuvo super acertado pero bueno en realidad que coño digo si ha sacado dos kills el único de rrq que ha sacado dos kills pero bueno quiero decir en fase de líneas no lo estoy viendo tan acertado porque el ya ha enfrentado si no me equivoco una sisi con la benedetta y no se el matchup individual en línea le fue mejor pero bueno le pega palazos por aquí a iran le deja a mitad de vida literalmente y bueno chicos volvemos por aquí que joder ya sabéis como son estas vainas uno está aquí tranquilo tomándose su batidito viendo partidas de alto nivel de mobile legends y ya te llaman oye que tal quiere usted una oferta de no no quiero ninguna oferta no pero le aseguro que su compañía a calle ese pendejo pan y tienes que volver a seguir grabando pero bueno cositas cositas que suelen pasar y que os pasarán día a día o también os puede llamar vuestra crush para deciros que os gusta vuestro mejor amigo bueno todos son situaciones en fin vamos a proseguir vamos a proseguir de momento le corta bueno se han cortado la línea mutuamente tanto alien como como nana para ir a pelear este objetivo apex se coloca adelante brusco está listo eso si esta vez brusco tiene la ultimate por lo cual mucho peligro tiensi que se tiene que meter con todo banana está listo vale reinicia la tortuga aparece el resto airad banana bueno banana ya lo han localizado vale acaban de localizar al resto con la segunda de rosa vale va a rotar a la línea de bot por ahí la carry ojito a brusco le mete la ultimate quiere intentar darle con todo muy tocado brusco tira la ultimate para intentar ojo al palazo que le acaba de pegar a brusco tiensi se tiene que largar fuera de la zona airad le quiere intentar chasear banana quiere la cabeza de tiensi quiere la cabeza de tiensi y bueno a ver que sucede pero cuidado bueno ya la ha visto ahí rosa ya la ha visto ahí rosa ya la ha visto rosa de apellido melano y pues no se si va a intentar rushear la tortuga de nuevo a ver es arriesgado cuanto menos es arriesgado por el tema de que le va a intentar robar el little wonder me gustaría verlo se lo ha robado no si se lo han robado se lo han robado el little wonder vale brusco ya no tiene ojito palazo que le ha pegado junto a rosa le quitan la pasiva alien le va a chasear le tira la ultimate se termina muriendo octa muy tocado brusco que se lo meten al modo brusco mientras tanto tnc que se va a hacer su buffo joder como está jugando fireflags eh joder como está jugando fireflags chaval bueno le tienen que quitar ahí la visión aunque les da igual que tengan ahí la visión vale la quitan ahí pero un poco mech vale va a llegar la pelea brusco parece nuevo tiene la ultimate ya brusco se va a meter delante vale tira la ultimate brusco ojito pero no me puede matar rosa por la mag me viene matando rosa por la mag se ha ido pegándole con todo a skiler también te viene sacando tnc la tortuga también matan a brusco quieren asesinar le pega el palazo pero no llega a tiempo le pega el palazo pero no llega a tiempo tiene que pegar la segunda o algo alguien para no no consigue matar a irred y matan a sunshine en el otro lado por lo cual no es jugada tan desfavorable para rekuhoshi a pesar de que la tortuga si que la han perdido a ver si brusco va a 0-3 pero skiler va a ser un dolor de huevos skiler va a ser un auténtico dolor de huevos para el equipo de fireflags porque bueno 1-0 se han metido bien en la back de hecho han conseguido sacar a rosa banana que va con un 4-0 joder banana banana últimamente mira que yo mira que yo la mayoría de de esperanzas digamos las tenía las tenía puestas previamente bueno antes de este mini mundial de rusa y decía guau el que la va a liar fuertísimo va a ser a irred que si que también ha jugado a un nivel a un nivel de la hostia pero finalmente quien creo que mejor nivel está mostrando por muchísimo es clarísimamente banana creo que banana en este y mira que banana ya la hemos visto previamente en otros splits competitivos pero es que están demostrando un nivel banana brutal brutal banana está demostrando para mi el mejor nivel de rq a nivel de media para mi gusto y mira que ya la hemos visto antes y no esperaba tampoco que que fuera a hacer algo distinto pero está jugando demasiado bien banana en serio alien por cierto va 3 a 0 conceal van a por el cloud intenta pillar bueno palazo que le ha dado rosa intentarán forzar no lo sé intentarán meter presión I don't know sunshine que va a seguir con la carry que por cierto la carry en la tegame la carry en la tegame cositas bueno rosa ya se compra el talismán así que ya podrá spamear habilidades sunshine sigue a lo suyo vale le deja ahí clavada la wave para que caiga la tier 1 de la botlane 9929 de iq de momento fireflash lleva la ventaja en oro por cierto rosa arriba está intentando reventar le tira la última y le pega el palazo a octa se queda con muy poca vida octa se queda con muy poca vida octa ahí va a tenerse hostia pues no se ha ido a base pues no se ha ido a base no se ha ido a base octa no se ha ido a base octa así que con poca vida por dedos skylar está en la parte de abajo se puede plantear fireflash sacar este objetivo neutral se van directamente a por brusco se van a por brusco lo van a matar se muere brusco que le tapa la espalda se te viene sacando finalmente a irrad la lord te viene sacando y mientras tanto skylar que va a sacar la línea de bot a irrad lo van a matar tienen que ir corriendo a salvar esa torre si no se la puede liar skylar se muere irrad matan a irrad pero es mala jugada para fireflash le roban el lord si no hubiera sido así hubiera cambiado muchísimo la cosa apex intentaba darle a skylar con el concierto pero no le daba ah que mala suerte para fireflash llega a sacar ese lord y sería otro resultado totalmente distinto o bueno a ver si fireflash es capaz de soportar la presión porque joder tenían el lord hecho tenían la kill sobre brusco la llevaban increíblemente bien es que fireflash la llevaba de puta madre la llevaba de perfecta encaminada a la jugada y te llega un irrad pum y se te tuerce por eso yo soy mucho más favorable de hacer la la over retribución con la primera habilidad y no con la ultimate de de fredrin y menos cuando no la tienes cargada por los daños recibidos por eso yo soy mucho más propenso a a opinar que es mucho mejor hacer primera retribución que ultimate retribución con fredrin precisamente por eso pero bueno cositas cada uno tiene su punto de vista en fin alien que pega por ahí el golpe ojito se encuentra banana banana alien alien banana le van a dejar ahí la web clavada abajo que me imagino que explotará esa torre la torre si ha explotado la inhibidora ha explotado la inhibidora de la parte de la botlane we vamos al lío vamos a ello vamos al lío vamos a ello ojito hablador del viento que se pilla skylar skylarcito skylarcete vale le mete las eh eh oh eh no ha pillado banana no ha pillado banana déjenlo déjenlo no le chasen no le chasen skylar mientras tanto arriba está acumulando oro sacando waves y cositas de esas vale pilla misión por ahí rosa en el arbusto de en medio a ver que le puede salir ahí al panamera panamio le mete la ultimate le intentaba chasear y bueno bueno brusco ya tiene el frasco de oasis así que va a dar muchos escudos molestos bastante molestos vale le va a tocar defender ojito pega la ultimate consigue visión pero da igual skylar saca la torre de todas formas abajo tiene una banana para limpiar así que no se yo hasta que punto esto les ha salido favorable sunshine le va a meter presión en el otro lado del mapa está con apex van a bajar todos se tienen que largar puff ahí en macro estrategia ahí en macro estrategia acaba de ganar esa batallita Reku esa mini batallita de macro la ha ganado Reku pero wey pues nada continuamos chicos chicolines ojito palazo que se lleva brusco eso si brusco tener defensa mágica tiene bastante poca porque se ha decidido hacer el frasco antes que la tera pero bueno inicia por aquí el lord lo que están buscando es pillar a banana le van a meter el conceal vale va a limpiar ojito tira la ultima y banana saben que está abajo ahora quieren rushear el lord consiguen pillar visión van a rushear van a rushear van a rushear ojito no 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 deciden no rushear no van a rushear no van a rushear el lord se queda al toque banana que va a aprovechar para hacer split push y aquí se le aparece que se van a jugar 50-50 que solamente hay un minion ojito tira la ultima termina sacando a errado otra vez el lord le sale nuevamente bien a Reku matan a Apex y tienen que salir fuera de la zona TNC que está literalmente uff solo y otra vez más le vuelve a salir le vuelve a salir al objetivo neutral al equipo de Reku una vez más le vuelve a salir el objetivo neutral octa le pegan un palazo que se debería de ir a base TNC se saca el bufo rojo en medio tienen que proteger pero no les va a valer de nada le pega otro palazo a Brusco cuidado la cosa se complica por segundos Brusco con la segunda habilidad ahí metiéndoles a todos tiran la retribución la que termina ganando finalmente Ayrad va a aparecer el lord mejorado por la línea de bot esa inhibidora parece que la van a poder tumbar sin ningún problema Apex llega con el conceal aunque no termina enganchando a nadie mete la segunda mete la ultimate no de la mejor manera octa le pegan otro palazo a octa se va a tener que largar de la zona la tier 2 de en medio la van a tener que defender banana que está metiendo presión arriba y Fireflags que se va a quedar 3000 de oro por debajo Fireflags con lo bien que había empezado se va a quedar 3000 de oro por debajo perdía bueno pierde dos lords seguidos y bueno la inhibidora se la acaban dumpando bueno evidentemente pues nada Fireflags la última esperanza de occidente se queda tal que así Skylar que es bueno por la mínima por la mínima y nada banana con el 4-0 a ver como frenará ese bicho pero banana con el 4-0 le pega un palazo por ahí a Ayrath listo fresco sabe perfectamente donde está Apex y Brusco van a ir a por ellos les han visto les van a entrar con todo matan a TNC a correr los Lakers a correr los Lakers a correr los Lakers y ahora si que si tienen que limpiar eso vale me resulta raro que se lo hayan dejado limpiar tan fácilmente pero bueno a ver la parte buena es que la parte buena dentro de lo que cabe es que Fireflash pues esto no puede recibir ningún asedio a la base estando donde están no o sea a 40 segundos del Lord no se la van a jugar y banana pues va a seguir haciendo ahí split push y tal así que we vamos a ver ojito metela oh la tiró para otro lado no la tiró para donde estaban los de RQ bueno ya dan por hecho que banana va a estar en la línea de abajo lo saben lo tienen clarísimo clarinete van a por la banana van a por banana van a por banana bueno primero iba Apex evidentemente para hacer la cobertura vale va a limpiar abajo con la carry a ver que tiene la carry ya vale tiene trinity de ítem tiene eh cinturón de truero y pues nada va a llegar el momento creo yo atentos llegó el momento a ver si la carry puede destacar en la teamfight todo depende de lo que destaque la carry de sunshine en la teamfight vale pelotazo ahí que les pega consigue visión TNC que está por arriba cuidado Apex le pueden entrar con todo brusco que tira la última y pensándose que le iban a entrar ya no tienen la última de ese uh le ha pegado por ahí Skylar saben a donde van saben perfectamente a donde va el ojito brusco recibiendo mucho daño le meten el tau se pueden matar a brusco sería el día la termina matando a alguien a brusco ojito rosa que se le intentan meter en la back no lo consigue Nocta que intenta pillarle también se lo lleva a TNC esta vez se puede morir a Irrad se puede morir a Irrad se puede morir a Irrad le tira la última y de encima se quedan recusidos jugadores el equipo occidental el equipo turco puede hacerla el equipo turco puede hacerla cuidado que quiere ir a por banana pero el equipo turco la quiere hacer la última esperanza de occidente la quiere hacer quiere demostrar quiere demostrar porque en esta parte del mundo todavía hay un gran nivel alguien se escapa la misma le quiere reventar aparece Sunshine no tenía más velocidad de movimiento para pillarle uff como está la cosa 50-50k TNC de momento peleando vale hostia pues quiere meterle presión ahí al Lord lo cual me parece ok porque está metiendo también presión en medio abajo tiene que ir a limpiar si o si Skylar cuidadito 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 le meten por aquí le meten por allá sacan otra torre va a llegar el Lord mejorado Skylar o te das la vuelta vale aparece con todo le pegan bueno intenta pegar el palazo termina cayendo la inhibidora de arriba a favor de Fireflags y esto que va a ser una fiesta bueno intenta bueno ha cortado ahí línea ha cortado línea ahí banana para que no puedan meter en presión en medio y se va a baquear directamente pues bueno situación de igualdad ahora entre ambos equipos a ver saca una torre más RQ pero aún así han tumbado una inhibidora así que inhibidora por inhibidora y nada pero eso sí le favorece más este posicionamiento de inhibidoras le favorece mucho más a a Fireflags porque digamos que la línea débil o sea la línea donde salen los super minions es el punto donde tiene más fácil limpiar Fireflags ¿sabes? a ver lo digo por el tema del split push porque en línea de experiencia siempre hace split push en la línea contraria a la que aparece el lore entonces evidentemente Fireflags tiene mucha más ventaja para esto estando en la línea de boss que estando en la línea de top ya que es una línea donde no salen super minions y pues bueno se le complica se le complica más a RQ Hoshi poder hacer split push especialmente a banana por esta situación entonces pues nada por eso por eso lo comentaba que le favorece mucho más a Fireflags para de cara a este lore tener tener la línea débil en la parte de abajo y en la de arriba que es donde están los split pushers cambiados a la side pero bueno en fin ah que rico está el batidito bueno eso sí le dejan bien pusheado antes del lore RQ Hoshi no quiere pelear ya es una es una carry en late así que lo que es pelea frontal no le conviene nada de nada a RQ Hoshi las peleas frontales y bueno ah hostia pues van a dejar a van a dejar a a banana en la línea de bot o sea no van a estar la side cambiada me extraña pero we no van a estar la side cambiada pero es lo que digo lo tiene mucho más fácil para Sunshine poder limpiar ahí en el lateral la verdad aunque lo sí tiene que tener mucho cuidado que le entren con una última y do algo vale le están ahí forzando vale ojo está arriba está arriba Skylar está arriba Skylar uff vale tiene otra wave arriba eh pero Skylar va a seguir ahí arriba 100% banana se coloca por detrás creo que lo han visto vale tiran el conceal tiran el conceal van hacia adelante quieren pelearles se les colocan en la back Ayrath que recibe grandes daños Rosa que van a por Rosa mata a la Rosa desde la backlane pero mata también por otro lado a Brusco mata a Sunshine y esto puede ser liada por parte del equipo turco se metían en la backlane y esto puede ser un desastre esto puede ser un desastre Apex que va a necesitar ganar tiempo y van a tener que defender van a tener que defender 2 contra 4 van a tener que defender 2 contra 4 ay 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 esto va a ser demasiado difícil va a aparecer la wave va a tirar la ultimate Skylar eh TNC no se como lo va a hacer pero va a tener que hacer de alguna manera metiendo una ultimate lo que sea puede estar muy jodido aquí el equipo turco necesita meter la ultimate donde sea tira la TNC que si no estás jodido no GG para RRQ se metía banana en la backlane mataba a Rosa y se acababa la partida ay 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 pues nada 1 a 0 para RRQ Dios con lo cerca que lo ha tenido Fireflags con lo cerca que lo ha tenido Fireflags se lleva el 1 a 0 RRQ pues nada más chicos cositas que pasan un solo fallo y se te da la vuelta todo pasamos al game número 2 estáis listos vamos al lío y bueno chicos pasamos por aquí al game número 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 2 pasamos al game número 2 entre Fireflags y RRQ Hoshi veremos ya los drafts hechos y veremos que es lo que sucede veremos que es lo que sucede bueno vamos a ir al timing original al timing en directo pero personalmente me llama más la atención lo que plantea lo que plantea el equipo de RRQ o sea le han sacado una Gwynevere y le han respondido directamente con una Fanny pick contra el que es muy difícil jugar a Gwynevere por el tema de la movilidad de la extrema movilidad y por otro lado Apex se ha sacado una Gilda para intentar molestar el Lyr León I don't know pero espero que tenga una buena estrategia Fireflags o bueno si yo la cosa se va a complicar y bastante bueno Apex va a coger visión empiezan por el mismo empiezan por el mismo site por lo cual quizás Gilda tenga la oportunidad de de no sé de molestar ahí al 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 Panamera de la Fanny pero no creo que no le van a dejar pero bueno Rosa se va a meter ah Apex no se va a meter contra Ayrath pensaba que sí ah bueno sí 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 claro que se mete pero también va Okta hace como que sí pero luego que no están constantemente ahí vale 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 se va a por el golem se lo acaba de enganchar brusco para que no se le vaya para pillarle el agro y le va a intentar uy le intentó robar ahí Apex pero no le sale la cosa bueno Ayrath se va en medio quiere ir directamente venta por rosa quiere ir directamente venta por rosa tira el purificar para no ser atrapado aunque yo hubiera metido más flicker que purificar ya que el purificar pues pues bueno a ver si no quieres que te pegue el conejo y tal o te pegue el combo entero tira el purificar Skylar lo mata a ti en sí primera kill para Fireflex primera sangre para Fireflex y Sunshine con su pick estrella del Claudio bueno le pega aquí la primera ojo Ayrath vale ahora si pilla level 4 así puede intentar matarlo aparece Apex le va a meter un poco de caña a Banana y va se mete al busto y se vuelve a recuperar eso sí le puede pegar una buena ración de hostias ahora que pilla la primera pues nada primera kill para todo mi asombro de Fireflex sobre RRQ la verdad no me esperaba esto es lo que he dicho antes yo por composición me gusta más la de me gusta más la de RRQ me parece me gusta más la de RRQ porque la gilda es que no termino de encajarla sinceramente pero bueno sus motivos tendrán vale puede ir a pelear la tortuga quien sabe Banana está dando visión se saca la tortuga no puede pero se acaba de sacar el buff azul a Irland puede ir por Banana le tira la última le tira las bombitas se queda muy tocado acaba de volar a Octa ya brusco Octa se queda con un gramo de vida mamala que ha liado por ahí alguien intentaba hacer con el flick en el martillazo bueno le salía ojo lo puede intentar ahí Octa le mete ahí los yoyos Banana le baja mucha vida le pega la ultimate le pega la ultimate ahhh casi le pega la primera casi le pega la primera pero eso sí ha ganado bastante tiempo ha ganado bastante tiempo Octa apenas va a salir ahora de base pero ha ganado bastante tiempo pero la patada voladora de TNC ha sido puramente magia y lo veamos que Octa y brusco tienen flicker no tienen purificar así que nada mal bueno mientras tanto Don Claudio Claudio que va a hacer de las suyas eh alguien se tiene que ir a base le edita maná eh Banana tiene que limpiar ahí y listo vale Apex va a intentar bloquear a un golpe de vida se fue a un gramo de vida la suerte no sonríe ojo tira la ultimate TNC le bloquea la segunda le van a matar mata la TNC Skylar Apex muy tocado se mete al busto pero igualmente recibe mucho daño termina matado finalmente Rosa podría intentar buscar la kill le cura brusco a Octa y bueno termina siendo favorable en términos en términos generales para Reku Hoshi pero bueno nada mal nada mal podría haber salido mucho peor para Fireflags las cosas como son bueno 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 guadaña de corrosión que se pilla por ahí el Claudio a ver Sushine 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 a ver Sushine vale se va a meter se quiere meter creo que quiere ir a por Sunshine la la party uy por ahí le hace daño a la gilda creo que la Fanny se va a tener que hacer un peto de fuerza en algún momento porque la gilda le está haciendo la vida imposible vamos a ver TNC 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 se saca la tortuga arriba consiguen defender Rosa empieza a tirar vaqueitos espérate que cuando Rosa tira vaqueitos terminan ganando cuando Rosa tira vaqueos pasan cosas así que vamos a ver ok se tiene que echar atrás Apex le puede sacar ahí el Scuttle se larga afuera Sunshine antes de que le enganchen cuidado Apex 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 se gasta todo Airad y Apex termina sobreviviendo o bueno Sunshine sigue abajo por cierto el Terisla dándole de lo suyo a la Sissi se mete con la ultimate le fuerza ahí le tira la ultimate también Skylar espérate que va a morar por los de esa banana que se podría morir se muere a manos de TNC se muere a manos de TNC le va a robar jungla el jugador de todas formas Airad no va a poder matar a alguien eso lo digo yo ya eso ya os lo dice el Tito Black que a alguien no le va a poder matar ojito le intenta entrar mete la polimorfia octa aunque la ultimate no golpea sobre nadie ojito le mete la ultimate a Airad se tiene que salir fuera de la zona ya os lo he dicho antes digo no va a poder matarle le roba el buff azul le roba el buff azul a Airad Airad en problemas Airad en problemas mira que no me convencía la gilda esa pero la le está saliendo muy bien eh mira que no me convencía mira que no tuve fe mira que no tuve fe y ahora como Toretto estoy empezando a tener fe bueno tira la ultimate rosa para recuperar vida literalmente no tiene de momento varita de la reina de hielo así que pues otra no te queda Apex le va a meter con todo banana pero igualmente pues nada se meten los arbustos y ya está no de nada ok se pilla por cierto una coraza antigua para el Bruno y para para la gilda objeto se puede morir Apex Apex se muere le tiran hasta la chancla de la abuela aunque eso si Octa ya no tiene ultimate y eso Fireflags debería de saberlo a ver Alien Alien se tiene que echar atrás le vuelve joder como chasea aunque eso si no tiene Airad Buffo azul las cosas como son le va a cortar la Wizz de abajo para forzarles a perder esa torre de abajo al menos perder gran parte de la misma Alien listo les da igual van a hacer la tortuga si pierden una torre al menos lo van a intercambiar por una tortuga me parece lo más lógico Alien 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 tira la ultimate sobre Skylar para evitar que le peguen los últimos bombazos saca la torre abajo le pega Skylar cuidado cuidado Skylar que está un golpe de vida van a matar a Banana podrían matar a Banana pero el cámara está pendejeando cámara pendejeando le mata a TNC en la última Psycho Ball y termina sacándose la kill finalmente así que si le pueden presionar la torre de la side contraria ganar torre por torre y además sacar a la tortuga ojito le quiere pegar a Airad joder como maneja TNC es a Ginevere Apex tira el flicker casi se muere cuidado tiene que escapar tiene que meter la primera no lo sé algo tiene que hacer Apex si no le van a matar lo terminan matando pero no tendría tampoco consiguido demasiado se mete con todo Sunshine haciendo muchísimo daño Sunshine ojo la patada le quita la pasiva a Okta deja brusco a unos daños muy bruscos ya paro ya paro ya paro ya paro espérate Airad le mete en la última Delta Isla de Alien y le momento metiéndole mucha presión al equipo turco sacándole casi 4000 de oro a RQ Hoshi la cosa se está poniendo dura como Danzaku Dura y 5 a 4 pero el oro ahora mismo lo está dominando Fireflags a ver si lo pueden si pueden hacer alguna jugada más factible va a limper arriba TNC en medio rosa que va a buscar meter las presiones Skylar a poquita vida Skylar a poquita vida Skylar la torre de abajo también la va a sacar Fireflags la presión que están ejerciendo sobre el mapa es brutal ojito van a intentar matar a TNC espérate la ha metido la última y de arriba cámara 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 la mota la mota la mota la mota cámara ojito tira la última y se mete en la bag Skylar termina muriendo ese Skylar así que le sale rentable Alien se podría morir pero espérate que aguanta con la recuperación de vida brusco que se va a morir esta puede ser muy buena para el equipo turco ay lo que se ha quedado pero llega Sunshine para meter la puntilla con las pistolitas matar a TNC banana mata a TNC de manera paralela a todo esto y Sunshine que debería de quitarle si o si este buffo azul o al menos intentarlo aparece Airad aparece Airad Apex Apex que va a ir a por Airad Apex 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 saca el buffo azul Airad se queda sin buffo azul Airad se queda sin buffito azul 8 a 6 de aumento 3000 a favor de Fireflash eso si la ha sacado banana el shutdown y a Okta todavía le queda a Fireflash por sacarle el shutdown ya que Okta puede dar muchos problemas en breves y bueno joder como está el partido joder como está el partido chabules joder como está el partido rosa de apellido melano metiendo presión en medio aunque aunque ahí limpia rápidamente Skylar para evitar que caiga esa torre Apex está en la línea contraria evitando que pueda hacer nada Airad está buscando el objetivo de entrar casi entra sobre banana casi le da Apex consigue sobrevivir Apex consigue sobrevivir madre mía el pokeo que le está pegando rosa pero igualmente tenía que purificar por si intentaba entrar brusco lo va a intentar patada voladora sobre banana podrían intentar matarlo tira la última y del minotauro tira si se queda fuera alguien se queda fuera entra con todo Sunshine para buscar las keys mata y remata a todos Sunshine tú la larga triple maníaca de las maracas maníaca de las maracas para el tirador turco que acaba de salvar la partida maníaca de las maracas para el tirador turco que acaba de darle un volteo absoluto a la teamfight que empezaba tremendamente mal entraba por ahí con todo brusco llegaba el momento perfecto Sunshine se colocaba en la bag y empezaba a hacer un auténtico escalabro mataba a Skylar en el uno para uno también bueno uno para uno no pero si teóricamente se estaban pegando uno para uno y sacan el lord el equipo turco puede hacer historia el equipo turco puede hacer historia tumbando a RQ conseguirían el respeto de todo el planeta tumbar a Blacklist International al campeón mundial y conseguir tumbar a RRQ sería todo un sueño para Occidente sería todo un sueño para Occidente sería un sueño para todos nosotros ver como un equipo occidental tumba a los gods que siempre han sido referencia a nivel mundial pues bueno vamos a ver que sucede a ver que sucede en la mayor de las suceduras Sunshine 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 por ahí golpeando buf Sunshine cuídate hijo mío cuídate hijo mío tienen que sacar la tier 2 de abajo la verdad tienen que sacar la tier 2 de abajo devuelto 7000 de oro a favor de Fireflags pero eso sí una mala jugada y esto lo pierdes esta ventaja a quien sí que tendrían que ir a joder que me da el hipo me da el hipo a quien sí tendrían que ir a buscar esa esa Octa a Octa sí que tendrían que ir a buscarlo el shutdown de Octa para mí es clave es muy clave para la victoria de Fireflags bueno tira un hora ahora joder podría ser Arashi ahora mismo Apex podría ser Arashi ahora mismo Apex con la gilda tirando el hora ahora bueno vamos a ver cómo continúa esto os imagináis en verdad Apex es Arashi con una máscara chicos no lo queríamos comenzar no queríamos mantener en el secreto pero ahí lo tenéis bueno a ver qué pasa le mete por ahí Alien cuidado puede ir a por Airat puede tirar la ultimate uuuu si le llega a salir esa si le llega a salir esa Dios mío RQ ahí ya se quedaría muy tocado bueno ya pilla el rugido maléfico Sunshine aunque no sé si tiene el viento de la naturaleza imagino que sí pero pero bueno rugido maléfico ya con esa penetración física va a aumentar muchísimo sus daños ojo cuidado cuidado uy uy vaya mago bueno vaya baiteo 25 segundos para el próximo Lord Apex literalmente defendiendo a la línea contraria va a ir a por la Fanny vale quiere evitar que pueda limpiar la Fanny si y nada 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 se le complica la cosa se le complica la cosa joder como como le cortan el aire joder 2999 de Q es la gilda para la Fanny joder mira que yo que yo te lo digo en serio en mi mente era como joder una una Fanny tal no sé qué y luego de repente la gilda de cosas que está haciendo tú está dejando totalmente inutilizada la Fanny yo pensaba que iba a ser solamente para el Ir León para los primeros minutos de partida pero mis cojones la está inutilizando la está inutilizando literalmente en toda la puta partida literalmente la está inutilizando en toda la partida pues bueno vamos a ver vamos a llegar vale intenta pegar la patada voladora no le sale a punto de ir a porrosa espérate la entrada es buena sobre Brusco se mete en la back leen Sasha y la matará todos mata Skylar se queda sin tirador se mete en el otro lado se muere Brusco también se muere Banana y podría plantearse cerrar la partida aquí y ahora el equipo de Fireflags Occidente puede poner espérate va a intentar meterle la red y va a intentar meterle de todo pero Occidente puede meter nada va a tirar una bomba octa va a tirar una bomba octa va a tirar una bomba octa pero igualmente tiene la wave de arriba para intentar finiquitar lo va a intentar ojito tienen que hacerla como sea cuidado quiere defender con todo pega la última y sobre octa le sacan la pasiva se muere Airad pueden intentar finiquitar espérate que aparece Brusco aparece Banana aparece en el resto tienen que tirar con todo al nexo empate empate de Fireflags sobre RRQ empate de Fireflags sobre RRQ ojito 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 el equipo turco ojito el equipo turco ojito el equipo turco que puede conseguir un doble histórico no le vale contumbar al campeón mundial Blacklist sino que además va a por el legendario club de RRQ dios mío dios mío dios mío dios mío dios del amor hermoso espérate tú espérate tú espérate tú espérate tú que este top 3 a lo mejor va a estar mejor que la gran final espérate 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 pues nada ojalá ojalá que gane Fireflags ojalá que gane Fireflags esto ojalá que gane Fireflags esto vaya puta locura ojalá que gane Fireflags esto pues nada más chicos pasamos al game número 3 estáis listos vamos a ello y bueno chicos game número 3 el definitivo el que decidirá si un equipo occidental consigue hacer historia y desde los tiempos de BTK sería la primera vez que un equipo occidental vuelve a tocar un top 3 a nivel internacional como lo consiguió el BTK de Movasein hace unos añitos así que bueno vamos a ver si Fireflags es capaz de conseguir esta proeza que por cierto para que lo sepa Fireflags equipo turco y Movasein turco ya lo dije en el último vídeo y todo el mundo Blanc Movasein es turco y yo si no lo sabíais es turco así que bueno vamos a ver si Fireflags es capaz de hacer histórica algo que no pase desde hace muchos años un equipo occidental llevándose un top 3 en un internacional estáis listos vamos a Leo bueno vamos a darle al directo directo para ponernos en sintonía para ponernos al toque a la orden de lo que va pasando y Cafelito en mano como no por cierto van a volver a jugar Banana con la con la Benedetta una vez más parece ser que es uno de sus pick estrella para esta temporada o al menos parece que lo va a ser y vamos al lío por cierto chicos no olvidéis que esta misma semana esta próxima semana que entra comienza la MPL de Indonesia así que no se os olvide no se os olvide esto que la próxima semana que entra empieza la MPL de Indonesia el día 8 si no mal recuerdo día 7-8 de marzo comienza la MPL de Indonesia así que todos listos y todos ready para lo que se viene muchas ganas de ver al nuevo Evo Mievitos Glory que esta temporada yo sé que vamos para arriba esta temporada Evo Mievitos la vamos a conseguir let's go pues bueno duelo a muerte de desempate por el tercer puesto 120.000 dólares en juego vamos al lío vamos a ello Brusco que va a jugarse un Arlott Roam eh Apex se va a jugar el Tigreal que ya lo hemos visto anteriormente hacer virguerías con el Tigreal espérate que ha pasado ahí que ha pasado ahí vale nada nada se ha llevado el buffo azul y tal normal ojito Apex se muere joder es que intentar invadir a lo que llevan es complicado creo que Apex bajo mi punto de vista se la ha jugado mucho aunque creo que le ha reiniciado el buffo si si le ha reiniciado el buffo en tal caso si si sale Worthy sale Worthy en tal caso si sale Worthy pero Sunshine se va a jugar la carry una vez más eh a ver como lo llevan Octa se va a jugar el 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 fobeus literalmente para hacerle counter a Tienci por si alguien se pregunta para que es el para que es el fobeus es para hacerle counter a Tienci para hacerle counter también a carry cada vez que pega un jump y alguien que va a jugar la ruby de manera bastante sorpresiva y por otro lado si que es cierto que tenemos a Rosa con el cual pueden hacer combo con Tigreal de meter Flick en ulti y luego Rosa segunda ultimate digamos que en resumidas cuentas este sería el combo que van a aplicar bueno Apex se echa hacia atrás Apex se echa hacia atrás cuidadito 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 vale Tienci se coloca arriba le pega por ahí un poco de poquetito Rosa tiene que rotar la línea de experiencia para pillar el nivel 4 a Tienci le están esperando bueno Ayrath creo que lo acaba de ver por ese por ese hueco Apex que va a limpiarse en medio a ver que sucede ojito a alguien le mete la segunda en la cara banana a ver consigue el nivel 4 ahí vale alguien level 4 pueden ir a pelear pueden ir a pelear vale le mete una segunda no lo va a pelear no lo van bueno se la ha jugado mucho a ver por lo que ha gritado porque pensaba que Apex iba a entrar pero no 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 va a entrar o sea de hecho Tienci estaba en el otro lado del mapa y digo yo joder como entre Apex y le maten es liada absoluta o sea no hay nada que pelear ahí realmente bueno ya tiene que echar atrás van a ir directamente a por Apex lo mata Skylar puf Apex 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 no me hagas esas cosas eh Apex no me hagas esas cosas cuidado se le meten con todo tira el flicker joder le entraba ahí la CIA el FBI la KGB le entraba todo el mundo ahí a Rosa de apellido melano y bueno pues nada 0-2 de momento para para Rekujoshi de momento que quieren ir una vez más con con ese Nathan que tan buenos resultados les ha dado y bueno el diferencial de oro no es tan grande para ver como como resulta la suerte la suerte que tienen esta vez es que no llevan un jungla tanque sino que llevan un jungla asesino y esto le puede venir muy favorable de cara a late game a poder entrar a Skylar y terminar reventándolo con toda la movilidad que tiene un Nola pero claro no se lo van a permitir el resto especialmente el Foveus no se lo va a permitir bueno tira la ultimate brusco no consigue acertar sobre Apex así que ahí se queda la cosa y el resto de Fireflash de momento escalando si puede parecer que a lo mejor a RQ Hoshi le conviene más el escalado por el tema del Nathan pero bajo mi punto de vista creo que Fireflash lo está haciendo muy bien buscando el escalado y no las peleas sino las escaramuzas en early game que es donde Apex va a destacar sin duda alguna con ese Martis así que bajo mi punto de vista muchísimo high Q para para Fireflash ojo tira la ultimate le puede echar no 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 tiene que echarse atrás cuidado tira la ultimate brusco queda atrapado se puede morir a manos de TNC va a por Sunshine tira el flicker para evitar que le pueda seguir chaseando Apex con poca vida se va a morir le termina matando Octa y esto que va a ser o podría ser espérate que pueden pillar a Octa Alien se acaba de meter le intenta meter la guadañazo le mete la segunda termina sacando TNC la tortuga ojo que puede matar a Ayrad y le fuerza la retribución pues nada de momento jugada para mi gusto favorable para Fireflash para mi ojo hostia hostia que va por Ayrad va por Ayrad si mata hostia puta si llega a matar ahí a Ayrad hablamos de una absoluta debacle para RQ si llega a matar a Ayrad ahí puf eso hubiera sido un golpe durísimo para RQ pero muy duro más de lo que pueda parecer creedme pues bueno rosa ya tiene la paleta de genio se pilla por ahí el reloj Octa a ver a ver Skylar con poca 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 maná poca maná no va a poder pelear tira la última y congela a Brusco y se llamará Kill Sunshine el equipo turco empieza a engrasar la maquinaria el equipo turco de Farflags podría ojo el flicker el flicker el flicker le ha tirado Retri le ha tirado Retri también o sea no le ha tirado Retri si llega a tirar Retri si lo mata a Ayrad pero no lo ha tirado bueno nada más se va a hacer ahí tranquilamente su cangrejito Apex que va a rotar abajo Apex que le va a echar una mano al Panamera Panamio va a aparecer Ayrad no sé si pueden planear si le pueden plantear algún vaqueo vale Apex le repelen ahí con la segunda habilidad del el Leithan le hace daño también a Sunshine cuidado Sunshine que tiene poca vida le van a acosar la torre van a sacar la torre de abajo a priori van a sacar la torre de abajo pero saben que tiene el posicionamiento vienen ahí con todo tira el congelar Rosa no tiene nada Ayrad lo debería de matar Ayrad va a esperar va a meterle la última y lo va a sacar hacia afuera y le salva la vida rosa y tira el Flicker para evitar ser cazado aparece por aquí Alien le mete la segunda Radoble Kill pero aparece TNC y debería de matarlo sin ningún problema le va a chasear vale consigue escaparse TNC no estaba cerca Octa para pegarle con los saltos cuidado mete la Ultimate Sunshine Skylar aprovecha para sacar en medio pero la jugada sale más favorable para RRQ que para Fire Flags Alien intentaba el Flicker Ulti si le llega a salir bien ese Flicker Ulti sobre el Martis estaríamos hablando de otra cosa pero problemitas que suelen suceder problemitas las jugadas nunca salen como uno quiere pero al menos TNC mantiene el 2 a 0 Rosa no se muere que era lo importante y Apex pues nada ahí poniendo el pechito 0-4 para que el resto tire hacia adelante eso sí urgentemente le va a hacer falta una Radiante a Octa le echa atrás a Brusco le podría meter ahí primera, segunda bueno Sunshine también la buena suerte es que Sunshine va 1-0 no ha muerto ninguna vez que no muere la Carri ojito la Ultimate bloquea el resto le mete guadañazo le saca el purificar Alien que se tiene que ir a pata porque si no sigue pegando Blinks se muere 3-5 de momento RQ vuelve a retomar un poco la distancia en oro pero Ayrad madre mía la que ha liado antes madre mía la que ha liado ojito Tien si matas caerán abajo pero el cámara estaba fumando motita de la buena el cámara estaba fumando motita de la buena vale va a intentar ganar tiempo va a intentar ganar tiempo se escapa por el lateral se escapó pero hacia arriba que podría matar la banana mata a banana Sunshine en el 1-1 sin camiseta ojito que le mete la última y puede matar a Brusco se escapa por la mínima tirando no sé si se tiró el flicker vale lo he tirado el flicker se ha ido con la segunda creo ojito alien alien le va a meter bolitas 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 bolichuelas que le pegan con todo alien alien tenías que haberte ido por el muro chaval tenías que haberte ido por el muro pero de momento el equipo turco le está plantando cara a RRQ Hoshi de momento 2-0 para Sunshine 3-0 para TNC muy bien la está llevando el equipo turco esto está siendo literalmente una partida de altísimo nivel Fireflags jugándose hacer historia literalmente Fireflags jugándose hacer historia a nivel mundial en Mobile Legends y a ver que sucede bueno sería hacer historia es que hace dos años literalmente lo más cerca que hemos estado ha sido el mundial Veradebu en top 4 espérate que quieren estar con todo por Apex se escapa con la segunda menos mal que le han metido el freeze por ahí rosa si no podía haberse muerto Apex pero lo más cerca que hemos estado en estos últimos años ha sido Veradebu top 4 en el último mundial y ya ojo que pasa por aquí que pasa que pasa problemas en el directo o que se nos laguea el directo o que le pasa bueno otra vez otra vez ay pero que le pasa al directo pero que le pasa al directo bueno vamos a darle pausa darle ahora y a ver que hostia pero que le pasa al directo se les está bloqueando el directo no soy yo es el directo porque yo estoy en live estoy en live completamente mira 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 yo estoy en live ojo mata Skylar pon la espalda a ti en sí ojo bueno madre mía se vuelve a bloquear pero que le está pasando el directo que le está pasando al directo no puede aguantar tanta epicidad no puede aguantar tanta epicidad pero esto que es porque se bloquea el directo se está lagueando el directo matan a ti en sí matan a ti en sí shutdown que se marcan bueno voy a pararlo un poco bueno espérate no no voy a esperar a que termine la jugada pero que coño le pasa al directo literalmente se está lagueando todo el rato que coño le pasa al directo se está lagueando de la epicidad que estamos viendo la última de apex no lo va a volar pero que coño le pasa los va a volar en mil pedazos mata brusco mata brusco ay 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 bueno en fin vamos a reiniciar ahora vamos a reiniciar ahora a ver si tal y bueno estáis listos ojito que también se lo mata también se mata no te creo no te creo se mata para irrat también lord para fireflags lord para fireflags pero no se que coño le pasa al directo se está lagueando en fin voy a parar un segundo a ver si se arregla estéis listos vamos al lío y bueno chicos por aquí pequeño corto para que lo veáis mirad el chat la gente todo el mundo poniendo que hay lag que no se que que no se cuanto que se corta la transmisión bueno lo veis por aquí la gente lag 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 loading lag 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 pause 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 F todo el mundo teniendo el mismo problema en fin vamos a ver yo le he dejado un poquito de timing para que esto se cargue y vamos a ver si esto ya se soluciona porque madre mía joder que se te lag en este nivel ya es preocupante no bueno llegan ya con el lord va a tener que defender ahí Rekujoshi de momento sacan torres dudo mucho que vaya a pelear fireflags la cosa dudo mucho que vaya a pelear fireflags la cosa y bueno vamos a ver si en el próximo lord la puede liar pero fireflags de momento tiene la sartén por el mango de momento tiene la sartén por el mango fireflux y a ver si lo pueden conseguir porque sería algo totalmente histórico algo totalmente histórico para mobile legends occidental pues bueno tnc le roba a irla del buffo azul pues nada skylar por ahí pegando al buffo rojo cae el golem ostia cristal sagrado ya para rosa cristal sagrado ya para rosita melano melano y we vale vamos para arriba vamos pan simas skylar que no le está saliendo el nathan ni para atrás o sea no le está saliendo muy bien el nathan las cosas como son no le está saliendo muy bien el nathan y bueno airred por ahí limpiándose por ahí limpiándose el escarabajo y a esperar 40 segundos a esperar al lord si lo ejecuta bien fireflags no debería de tener ningún problema si lo ejecutan bien ojo saben que banana está ahí saben que banana está ahí lo saben le van a hacer la trap legendaria le va a hacer la trap legendaria espera pacientemente fireflags saben que está ahí banana mientras tanto tnc dice bueno me voy a limpiar el bichito por aquí banana que va a aguantar hasta la próxima wave creo yo vale creo que ya se han dado cuenta de que está ahí ya se han dado cuenta de que está ahí ya se han dado cuenta de que está ahí banana vale 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 se viene se viene se viene el momento clave se viene el momento clave se viene el momento clave mata la banana lo dejan totalmente fuera rrq no va a poder pelear el lord esto es para fireflags que está nada de hacer historia esto es para fireflags que está nada de conseguir el top 3 mundial que no lo consigue ningún equipo desde el m3 en el que moba zayn hacía historia ojito a la que se viene ojito a la que se viene octa octa reventado a manos de sunshine que va por su quinta kill quieren chasearles nada de nada se van a por el lord mejorado y esto que puede ser turquía haciendo historia se pilla la labardita por ahí tnc le mete el congelar mamalo que pega ya rosita dios lo que pega ya rosita dios lo que pega ya rosita sunshine se pilla también la labardita y ahora si se viene acción de la buena ahora se viene el asedio turco sobre el equipo de rrq sobre el equipo de indonesia vamos a ver primero se tumbaban a blacklist international con un durísimo 2 a 0 y ahora podrían tumbarse a rrq hoshi con un durísimo 2 a 1 a ver duro duro ha sido la serie la serie ha sido espectacular no pero bueno vamos a ver vamos a ver que desenlace tiene esto todavía tienen un nathan todavía puede defender rq hoshi esto y pueden darle la vuelta es un nathan es una veredeta tiene mucha capacidad de limpieza va a tirar la ultima de skylar bueno el boloncho que le ha pegado por ahí rosa ha estado bastante curioso llega la wave pueden intentar pushear ahora con el loro aunque lo va a intentar limpiar skylar vale va a golpear la torre la torre eliminadora termina cayendo ojito intenta pegar el guadañazo a alguien no le sale skylar que ahora si tira la ultima para intentar limpiar pero claro también tiene que limpiar en medio cuidado cuidado madre mía lo que pega está y se mete con el flicker no se mete la ultima el freeze le va a matar banana pero es que está pegando de gratis esa carry ojito se muere pero tiene la inmortalidad le quieren pegar y con todo se puede morir brusco no le mata la ignición letal no le mata la ignición letal pero mama el flicker segunda ulti que ha metido rosa ha sido potentísimo 8000 de oro a favor de fireflags 8000 de oro a favor de fireflags esto es cine esto esto es cine 14 a 8 ahora mismo es Rekujoshi sintiendo la presión en el pecho muy en el pechito puff y además se pilla cachiporra invernal así que va a tener doble pasiva rosa a partir de ahora vaya y además le viene de puta madre puede hacer flicker segunda ultimate meter cachiporra invernal y luego tener además la pasiva para seguir spameando habilidades puff me gusta me gusta el planteamiento tiensi se pilla el golpe de cazador sunshine que sigue 6 a 0 sunshine que sigue 6 a 0 haciendo de las suyas vamos al lío vamos a ello vale limpia por ahí skylar 20 segundos prácticamente para el lord mejorado una vez más o más mejorado aún sunshine se pilla el meteoro rosa y aguantar dios como está la cosa de hecho es más sunshine está jugando sin botas ya a estas alturas a ver nos ha hecho un will talker ojito quieren ir a por apex quieren matar a apex no lo consiguen no le sale bien ojito tiran el conceal quieren ir a por sunshine espérate apex que también ha tirado el conceal podría intentar buscar la contrarrespuesta banana metiendo presión en medio le meten a brusco vale no era el que mejor buscaban o sea meterle a olin a un al roa pues no era lo más factible igualmente las waves le están presionando abajo al equipo de rekuhoshi va a tener que banana limpiar de hecho antes casi se rushean el lord va a ir arriba alien a limpiar esa oleada vale le tiran un par de pasitos airs echa atrás la oleada arriba se la van a dejar clavada creo yo vale skylar limpia en medio con la ultimate banana se va a intentar colocar en la back banana se va a intentar colocar en la back puedo tirar la segunda banana se quiere quiere entrar por la back banana quiere entrar por la back pero se va a dar cuenta apex se va a dar cuenta apex de lo que está sucediendo le mete el boloncho objeto le intenta freezear no lo consigue freezear a brusco sunshine que va a limpiar desde el arbusto sunshine que va a limpiar desde el arbusto apex que ya se pilla la cena así que va a poder aguantar sin problemas el daño mágico uy le tiraba la ultimate pero ahí retiraba la segunda de la pared muy rápida la reacción por cierto vamos a ver fireflags tiene la oportunidad ahora tiene todo de cara pero la van a jugar lenta y segura ahora si que si parece ser que podría intentar rushear fireflags van a ir a por ellos no lo se banana está ahí arriba puf podían haber aprovechado para rushear podían haber aprovechado para rushear objeto le mete el guadañazo ahora si que si a airad le fuerza la segunda le fuerza la segunda banana que tiene que ir a limpiar banana hostia está en base ahora si que si pueden rushear ahora si que si pueden rushear congelan al resto sacan el oro espérate entra por detrás brusco quieren sacarlo fuera la última y de apex es brutal los deja totalmente inmovilizados quieren ir a por sunshine que tiene la inmortalidad tiene que escapar a mano van a por sunshine todos saben que es el mayor peligro tira el flicker sale fuera de la zona pero le mata a skylar ojito que se le complica la cosa se le complica la cosa tiene que conseguir sacar alguna kill aquí si o si mata a airad mata a airad ojito queda skylar pero mata a airad van a tener el lore mejorado pero sin sunshine van a tener que pelear la batalla final sin sunshine y eso va a ser un problemón gordísimo porque lo vas la vas a tener que pelear sin tirador pelear esto sin tirador va a ser durísimo pelear esto sin tirador va a ser realmente duro más que nada lo que puedes buscar son eh torretas inhibidoras y ya porque sin tirador tumbar la base va a ser complicado la única posibilidad es que rosa meta una ultimate de niveles eh colosales y consiga sacar todo espérate tien si podría morir se tira la ultimate bloquea a brusco le intentan seguir consigue evitar consigue evitar tres veces a octa consigue evitar tres veces a octa que ahora mismo debería estar más muerto que muertín le empuja hacia atrás le enchufan con todo octa muerto y ahora sí que sí pueden intentar buscar con la wave de arriba que sigue estando mejorada pueden buscar inhibidora ahora sí que sí pueden buscar inhibidora pero veremos ahora sí que sí pueden buscar inhibidora pero veremos primero tienen que pushear medio para que se coordine junto con la oleada de arriba tien si que podría intentar buscar entrar por el lateral ojo la enganchada sobre brusco apex totalmente out tira la ultimate muy poca vida le queda mata la air la ultimate de banana también es buenísima mata la apex cuidado cuidado tira ahí en la cacha y por reenverdad se podría morir tien si se termina muriendo tien si a manos de skylar le mete por aquí el freeze matan a brusco ojito cuidado que es un 3 contra 2 se muere alguien que intentaba la enganchada se muere alguien que incluso tenía el flicker pero skylar pega fuertísimo aún así han conseguido sacar la torreta inhibidora de en medio vaya partidazo está siendo esto vaya partidazo está siendo esto vaya partidazo está siendo esto y bueno la segunda la ha tirado ahí un poco de estiempo rosa se notan los nervios se notan mucho los nervios porque ahora ha caído ahí a destiempo pero rrq por cierto ha conseguido igualar bastante el oro estamos en el ecuador de los 60.000 de oro aproximadamente así que ya empieza a dar un poquito igual la diferencia de oro estamos en un punto de partida que probablemente era el que más le beneficiaba a rrq y es en el cual skylar ya está en el ultra late game mira tiene inmortalidad tiene a las sangrientas dios pues la cosa poca broma la cosa complicada para fireflags la cosa muy complicada ojito quieren rushear el objetivo la van a querer pelear ojito el freeze quieren matar si o si hay rado antes de que pueda hacer nada quieren meterle la ultima y quieren sacarlo fuera de la ecuación para que lo mate size y se coloca detrás banana le van a perseguir todos le van a perseguir todos sunshine a ver como la hace cuidado 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 se puede morir banana se muere banana pero tiene la inmortalidad a ver le mete ahí la ultima y deja la banana fuera ojito que al final puede ser positiva y todo para fireflags se sale tiensi a un golpe de vida matan a brusco y esto que va a ser pua madre no se ni como no se ni como pero con un jugador menos lo que acaba de hacer fireflags con un jugador menos es simple y llanamente no se ni como llamarlo pero ha sido una puta locura se echa atrás a airrat le mete el freeze le mete la ultima y da airrat medidísimo le cae una cadena de cc airrat brutal tiene la inmortalidad pero igualmente va a caer size en ojito que puede intentar plantearse cerrar la partida aquí y ahora el equipo oh le pegó la primera rosa le pegó la primera rosa pero eso si fireflags va a aprovechar para sacar el lord aunque rosa revive tienen que hacer tiempo tienen que hacer tiempo tienen que hacer tiempo tienen que hacer tiempo porque pase el segundo 45 tienen que hacer tiempo espérate 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 dime que tiene 9999 de IQ 9999 de IQ 9999 de IQ lo que acaba de hacer fireflags 9999 de IQ lo que acaba de hacer fireflags Nadie se ha dado cuenta De lo que acaba de hacer Fireflags Nadie se ha dado cuenta De lo que acaba de hacer Fireflags Os lo voy a explicar muy rápidamente Si tu haces el lore En el segundo 41 El lore La wave suele ir saliendo De base sobre el segundo 41 o 42 Entonces que pasa Que tu lo que consigues Es retrasar el lore Al segundo 15 a los próximos 30 segundos Eso te da tiempo a que aparezca Rosa Y tengas al quinto jugador Para poder asediar la base y terminar la partida Otro equipo hubiera limpiado Hubiera sacado lore, se lo hubieran rusheado Y no hubieran hecho nada con ese lore Pero 2999 de IQ para Fireflags Que sabe, que se ha dado cuenta de eso Madre mía, madre mía Y ahora si que si pueden intentar finiquitar Con las waves Intenta meterle un guadañazo, no lo consigue Alien Aunque si, va a ser duro igualmente Con Skylar delante Va a ser duro hacerlo con Skylar delante Pero al menos sacan otra inhibidora más Van a esperar un lore más Saben perfectamente que Contra un Contra un Joder, contra un Nathan en late game Eh, va a ser increíble O sea, va a ser dificilísimo Pero de verdad Este es el tipo de cosas Este tipo de cosas De hacerte, de esperarte para hacer el lore En un segundo Y no en otro Para poder adelantarlo Y que tus compañeros revivan Para poder Ir a intentar finiquitar la partida En un bloque de 5 jugadores Eso, o sea Eso al Lo siento Pero al 99,8% De los jugadores de ranked Esto O sea, no les No, no, no los da Para Para carburar Para calcular el timing En el que es mejor Matar o no a un lore Cuando tienes prioridad Sobre el mismo O sea Esto es lo que Esto es lo que hace la diferencia Entre ser un jugador profesional O un jugador de muy altísimo nivel A ser un jugador estándar Porque tú puedes ser un jugador bueno Tú puedes ser un jugador bueno mecánicamente Pero este tipo de cosas Este conocimiento sobre el juego Es lo que te hace Lo que te hace de ser un jugador bueno A un profesional muy bueno Incluso dentro de profesionales Es la diferencia entre ser Un profesional A ser un Un megaprofesional Te hace estar un escalón por encima Porque hay muchos profesionales Que esto no lo hacen Y os lo digo ya Os lo digo ya Os lo digo 100% Que hay muchos jugadores profesionales Que directamente Pum Lore, 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 lore Y no piensan en esto Hay muchos profesionales Que no piensan en esto Pero esto O sea Este tipo de cosas Son las que te hacen Estar un escalón por encima Y aspirar a ser un top mundial Esta es la diferencia Entre un profesional muy bueno Y un top mundial Un jugador de talla mundial O jugadores de talla mundial ¿No? Pero bueno Pues nada Van a esperar al próximo lore Los chicos de De Fire Flag Saben que tienen La sartén por el mango Se pilla por ahí Las alas sangrientas La rubí Se pilla las alas sangrientuchas La rubí Alien Que va por ahí Pegando volteretas Vamos a ver Apex 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 Sanchez Ya ni me salen los nombres Correctamente 81.000 de oro 78.000 de oro Ojeto La entrada es buena La entrada es buena Pueden reventar Airad Se queda sin jungla RRQ Entra con todo brusco Se salva por la mínima Ojeto Mata alien Airad Quede pasar por el lado Brusco Se podría morir Van a por Skylar Van a por Skylar Van a por Skylar Le mete el flicker Con la primera Para forzarle El purificar Ojeto Se muere Octa Solo quedan 3 Le mete el guadañazo Banana Totalmente fuera Esto es GG Para Fireflags Esto es top 3 Mundial Para Occidente Top 3 Mundial Para Turquía Esto va a ser Historia Chicos Esto va a ser Historia Va a pillar a Skylar Fuera Top 3 Mundial Para Fireflags Se tumba Blacklist Se tumba RRQ Y por primera Vez Desde hace dos años Un equipo occidental Ocupa El top 3 Del mundo Y se llevan 120.000 Dólares Calentitos A casa Chavales 120.000 A casa A casa Platita Dios mío RRQ Tiene que estar Flipando Dios del amor Hermoso Esto no se veía Desde el M3 Esto no se veía Desde el M3 Mira que Mucha gente Pensaba Que el top 3 Que esta pelea De tercer puesto Iba a ser Un partidito más Un trámite más Y espérate A ver si va a ser Mejor esta partida Que la gran final Entre Benesports Yonic Veremos a ver Si no es mejor Este partido Que la gran final Pero desde luego Locura Absoluta Fireflags Pues nada más Pues nada más Chicos Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción De vídeo La página Para comprar Diamantes Tenéis por ahí Por abajo El canal De tiktok El de discord El recuerdo rojo Para suscribiros La campaña Y activar Y activar Os lo fijáis Si me ha gustado De darle like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!